En algún momento vi un sueño en el que quizás parece que estoy despierto Y cuando llega el inevitable momento parece que esto es un sueño Porque cuando busco y no encuentro y cuando encuentro siempre pienso Que quizás en aquel momento perpetuo de aquel pasado que me dejó perplejo Porque cuando sueño siento que yo vivo y pienso Porque vuelvo a aquel momento en el que lo fui todo Y quizás en aquel momento perpetuo me dejó encontrar mi siguiente anhelo Porque cuando quiero yo vuelvo a aquel momento en el que simplemente te veo de nuevo Y desde hace un tiempo en mi aquí y ahora escribo esta carta que nadie escuchará Que nadie escuchará Escribo esta carta que nadie escuchará